¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache. Por la que vuela. El Show del Mapache. Comienza ahora. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Estamos arrancando el Show del Mapache! ¡Saludos a toda la gente que escucha La Qué Buena Encadena! ¡Saludos a la gente de Guadalajara! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Villa Hermosa, Tabasco! ¡Buenas noches! ¡San Luis Potosí! ¡A Cayucan! ¡A la gente de Orizaba! ¡Oye, Córdoba, por supuesto! ¡La gente de Mazatlán, Culiacán, de los Mochis! ¡Quieren! ¡Nos acompañan también en ese momento allá en Puerto Vallarta, Jalisco! ¡Gracias, Cancún! ¡A toda la República Mexicana estamos en vivo en La Qué Buena Encadena! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Teléfono en cabina para que en ese momento vayan marcándonos! ¡Pero por favor! ¡55, 51, 668-9299! ¡55, 51, 668-9299! ¡O bien! ¡Pueden marcarnos al número del Show del Mapache! ¡Que está facilísimo! ¡Para que ahí lo registres en tu smartphone! ¡Y para que nos tengas y nos marques! ¡55, 16, 80, 86, 65! ¡55, 16, 80, 86, 65! ¡Es la multilínea del Show del Mapache! ¡Una vez más! ¡55, 16, 80, 86, 65! ¡El buen Lelito Peguelo Lombriz está en la producción! ¡Yo soy Arturo Trujillo del Mapache! ¡Esperando que marques para contar tu choco aventura! ¡En esta rica nochecita arrancamos! ¡Tenemos una hora sin cortes comerciales! ¡Una hora de puro contenido! ¡Una hora en la que buena! ¡Aquí está el Show del Mapache en vivo! ¡Más música en el Show del Mapache! ¡Una hora sin cortes comerciales! ¡Una hora sin interrupciones! ¡Sólo en el Show del Mapache! ¡Estamos en vivo en el Show del Mapache! ¡Hola, buena noche! ¿Quién habla? ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, corazón! ¿Cómo te llamas? ¡Abigail! ¡Abigail! ¡Qué placer escucharte, princesa! ¿Cuántos años tienes? ¡35! ¿Y a qué te dedicas, Abigail? Pues, amo de casa y aparte tengo mi negocio. ¡Ah, qué padre! ¿Negocio de qué? De Barbie, todo lo relacionado a Barbie. ¡Ok! Sobre la marca de Barbie, ¡perfecto! Oye, ¿y dónde vives, Abigail? En Orizaba, Veracruz. ¡Qué bonito! ¡Saludos a la gente de Orizaba! Oye, Abby, ¿quiénes son los protagonistas de tu choco aventura? Pues, eh, una amiga y yo. ¡Ok! ¡Ok! Bueno, pues, adelante. ¿Qué pasó, Abby? Te escuchamos. Bueno, pues, hace mucho tiempo atrás, antes de casarme, vivía yo en Vallarta. ¡Ok! Y, pues, allá está trabajando en un antro, pues, mi labor era meter gente, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, tenía yo una compañera, vivía conmigo, entramos a trabajar en el mismo lugar y en nuestras primeras noches de peda, pues, tomamos de más y, pues, hicimos cosas en pleno malecón de Vallarta. ¡Tú y tu amiga! Así es. Oye, Abby, pero a ver, ¿tú cuántos años tenías en ese entonces? En ese entonces tenía yo como veintiocho años. Veintiocho, ¿y esta morra, esta amiga tuya, vivía contigo o solo trabajabas juntas? En el mismo edificio vivíamos, en el mismo edificio, y ella me llevó a trabajar al bar, bueno, al antroeste. Ok, ¿ella era más grande que tú o más chica? No, es más chica. No manches, tú veintiocho, ¿y ella cuántos años tenía? Veintitrés. ¡No! Sí. Tú veintiocho y a veintitrés, ella te llevó a trabajar a este bar. Oye, pero a ver, tengo una duda, antes tú y ella habían tenido ya algún coqueteo, se mensajeaban bonito, había cruce de miradas, o absolutamente nada. Pues mira, nos llevábamos muy bien, había mucha confianza entre las dos, y pues sí, a veces nos poníamos muy intensos, unos cortos besos, pero de ahí no pasaba. Besos, besos obviamente apasionados, besos en la boca, besos acá. Sí. ¡Ay! Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, Abigail, me dices que estás casada. Claro. ¿Tienes hijos? Felizmente casada. No, afortunadamente no. Ok, ¿estás casada con un hombre o una mujer? ¿Con un hombre? Un hombre, ok. Entonces podríamos decir que eres bisexual. Claro. ¿Y esta morra también era bisexual o es...? No, a ella le gustan, le gustan a los niños, a los hombres, pues. Ah, o sea, ella es hétero. Sí, pues... Pero con un pequeño resbalón contigo. Exacto. Era una hétero curiosa. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Entonces, estamos trabajando juntas, mi querida Abigail, en ese antro de mala muerte. No, no era antro de mala muerte. ¿Te acuerdas del nombre? ¿Quieres contarnos qué antro era o no? No, así dígalo. Ok, perfecto. Entonces, estaban en este antro... Quiero que era un columpio. Ay, habrá que investigar. Saludos a la gente que nos escuche. La que buena, a Puerto Vallarta, Jalisco. Oye, a ver. Entonces, estaban trabajando, pero por lo que entiendo, mientras trabajaban también ustedes estaban bebiendo. Pues, ya después de cierta hora, pues sí, ya... Bebían. Y a veces los gente se invita, pues que se caen bien, y así se hacen bien. Estaban chambeando, se pasaron de copas, y luego... Sí, salimos como eso de las cuatro, cuatro y media de la madrugada. ¡Guau! En Trasul y Buenas Noches, el malecón. Sí has ido a Vallarta, has visto como un teatro al aire libre. ¡Mu-mu! ¡Qué rico! ¡Mu-mu! Esas, esas grabas tienen historia. Oye, pero ya hay cámaras, ¿no? En ese tiempo no, amiga. Ah, sí es cierto, en ese tiempo no había... O si la sabía, quién sabe, pero nosotros le entramos duro y sabroso. Ok, pero a ver, cuéntame ese momento. Obvio, ya había besitos antes, ya había como un pre, había como una... No una relación de noviazgo, pero sí ambas sabían que tenían onditas que se gustaban. Esa noche se pasan de copas, te la llevas al malecón, ¿y cómo empieza todo? Fuimos al malecón porque queríamos ver el amanecer. Estábamos, me acuerdo, muy bien con un six y alguna marca de cervezas. Ajá. Estábamos viéndola hacia el mar, perdidamente la mirada, yo quiero tomar mi cerveza y ella también al mismo tiempo, cruzamos las manos. ¡Ay, qué bonita! Y me volví muy plenamente a reírme. Ajá. Y pues ella se acercó, nos besamos, nos empezamos a besar, empezó a meter mano, ella empezó a meter mano, y pues una cosa llegó a la otra y así. Oye, ¿podríamos decir que acabaron desnudas en el malecón? No desnudas porque pues acostumábamos a llevar falda. Ay, con la falda arriba. Exacto. Cuéntame más. Pues estábamos sentadas, yo me puse suave de ella, empecé a besarla, mi mano bajó entre su pierna, poco a poco le subí la falda, fui batiendo mis manitas, mis deditos, y la estimulé muy lejos. Ok, por lo que yo entiendo, querida Abigail, tú te consideras bisexual, ya lo dijiste. Ella, pues de alguna manera te dijo que era hétero, que yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero como que muy hétero, hétero no era la morra. Claro, por lo que entiendo, tú tenías que llevar como el control de la situación, porque tú eras la vi, ligándose a una hétero, y al final tú tenías que hacer la chamba ruda, y aparte eras la mayor. O sea... O sí, tenías que dar el control. Claro, ¿y qué le hiciste? Pues suavemente la besé, pasé a mis manos por sus bubis, la otra la tenía yo entre sus piernas, poco a poco fui metiendo más manitas, hice a un lado su caña, metí un dedo, hizo a un, metí otro dedo, hizo a un, y empezó a estimular. Oye, ¿y solo fueron dedos? Porque yo me imagino un tremendo tijerón. O sea, es que no podemos hacer mucho en vía pública. Ah, pues ya. Pero terminamos en el... Ya estaban ahí, Abigail, ¿qué te costaba? Dejarla caliente para que más tempranito que llegáramos al... A la casa. Al departamento, pues, se hiciera rico. Entonces dices que a puro dedazo, mija, a puro dedazo. Pues sí. Así como en la política, a puro dedazo, mija. Así es. Y cuando tú estabas ahí, que parecías pulpo... Sí. Ella, ¿cómo le hacía? Abigail, ya. Espérate. Espérate. La leche. No, ya tiene rato que... Ella, ¿qué hacía? Abigail. ¿Meow? Así le hacía a ella. Sí. Pero tú, ¿cómo le hacías? No podía hacer nada porque a mí nadie me estaba tocando. No, pero supongo que tú le decías algo. O sea, tenías que acercarte ahí al oído y le decías algo, no sé. Sí, le decía, ¿te gusta? Y ella decía, sí. Ah, va a ser muy rico. Y le decía, ¿quieres más? Y ella decía que sí. Y le metí dos dedos. Ay, güey. Ay, ya. Ya, espérate. Oh, estate. Espérate. Ay, güey. Ando bien caliente y era, tócame. Por dos, por dos. No me cuelgues, Abigail. Vamos a ver qué opina el público. Estás escuchando el show del mapache. En vivo. 55, 51, 668, 92, 9. Márquenos ahora y díganos qué opinas de la chocoaventura de Abigail. Recuerda, el show del mapache de lunes a viernes a las 9 de la noche está en vivo. Por la que buena. Hola, ¿quién habla? Nadie a la 1, nadie a la 2, nadie a la 3. Voy a la 4. Bueno. El show del mapache. Buenas noches. Lalito, ¿estás ahí? ¡Lalito! Mija, creo que ya se fue Lalo. Se fue al baño. ¡Lalo! ¡Lalo, venga, la lombriz! ¡Te estoy hablando, güey! Mija, nos quedamos sin operador. Le valió gorro a este. Dijo, se me hace que esta se va a meter a una chocoaventura como de una hora. Deja, voy al baño. ¿No hemos llamado? Bueno. Nadie. Voy a la 2, entonces. El show del mapache, buena noche. Buenas noches, mi mapache. ¡Carnal! ¿Cómo te llamas? Alex. Alex, ¿qué opinas de la chocoaventura de Adi Gay? No, no, déjame qué mojado estoy, mi mapache. Es que están bien fuertes las lluvias, ¿verdad? Sí. Ah, estaba lloviendo, perdón. Sí, están bien fuertes las lluvias, mijo. Sí, sí. Oye, ¿qué tienes que decirle a Abigail, carnal? No, no, la lengua, ¿para qué la quieres, Abigail? Ah, dice mi carnal, Abigail, que tenías que haber metido lengua también. Sí, sí, pero estaba yo nerviosa porque había una patrulla algo cerca, entonces no nos queríamos No te, no te llevan mientras no te, no te, ahí se demandan, no te llevan. Claro. Ay, al rato, bien, para mi chanza. Bueno, ya para el otro, ya saben. Mija, ¿quién quita? A lo mejor hasta los polis le entraban. Sí, le entraban, eh, por la macana. A lo mejor te decían, yo te... No te quiero doble. Yo las grabo, yo las grabo, decían los polis. Ya están, carnal, abrazo. Voy a la dos. Venga, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, noventa y dos, nueve. Hola, ¿quién habla? Nada, nos vamos a la tres. Buenas noches, el show del mapache, ¿quién habla? Bueno. Hora. No fue un mendeso. Uy, ya le di a mí. Sí. Una más. Hola, carnal, ¿cómo te llamas? Hola, mapachito, habla Hugo. Hugo, ¿qué opinas de la chocoaventura de Abigail? Oye, Abigail, una preguntota. ¿No te gustaría un trío? Con esta chica. A ver, háblanos fuerte, carnal, porque casi no te escuchamos nada. Abigail, ¿no te gustaría un trío? Abigail. ¿Se escuchaste la pregunta? No, casi no. Abigail, ¿te gustaría un trío? No. No, carnal. Ya lo experimenté, gracias. Que no, que la tienes muy chiquita, güey. Suerte para la próxima. Saludos. Abrazo, abrazo. Que cuando dos mujeres entiendan y no ocupan un hombre. Querida, Abigail, te mando un beso, corazón. Hasta Orizaba, Veracruz. Oye, ¿andas chandeando o qué, mija? No, estoy aquí en la casa acomodándole el pente. ¿Y con quién estás? Con mi esposo. ¿Y tu esposo está oyendo? Sí. No manches. ¿Y qué está haciendo mientras escucha lo que tú nos cuentas? ¿Se está riendo de mi pataventura? Ay, güey. No, está imaginándose cosas. Pues sí, ¿verdad? Abigail, ¿cómo te pones el show del mapache? Bien caliente. Más música en el show del mapache. Bien caliente.